Hola amigos, soy Ernesto Beloni y les voy a mandar un cariñoso saludo a un gran amigo él se llama Enrique Carpio Requena, que es de Iquique y que está padeciendo una maldita enfermedad para él un abrazo, la fuerza que le voy a dar una persona que tiene mucha alegría adentro y quiero traspasársela también a él y todos los eventos que él haga, ojalá que ustedes pudiesen colaborar porque es una enfermedad carísima Enrique Carpio Requena, mi saludo y mi abrazo, Ernesto Beloni, para ti y bueno, un saludo a tu Iquique también Hola amigo de Iquique, soy el Palta Meléndez y estoy haciendo un llamado a la solidaridad con nuestro amigo Enrique Carpio que hoy está padeciendo una enfermedad terrible que es el cáncer y todos sabemos lo que significa en términos económicos y emocionales de sostener este terrible flagelo que produce por tanto hago un llamado a todos a que apoyemos a Enrique solidaricemos y tengamos compasión porque hoy en día, como somos del pueblo y si no tenemos la capacidad económica de sostener esta enfermedad tenemos que hacer campañas de solidaridad en la dura realidad por tanto, Enrique, ayudémoslo pongámosle la mano al corazón y puede ocurrir el milagro porque yo soy católico y creo firmemente que los milagros existen y esto puede ocurrir con Enrique así que hago un llamado desde el corazón a todos a que nos pongamos las manos y ayudemos a toda iniciativa para sostener a nuestro hermano Enrique un abrazo a todos y que Dios los bendiga Hola queridos amigos les habla Mauricio Flores y quiero mandarle un afectuoso saludo a toda la gente de Iquique y Tarapacá pero hacerles una petición muy grande y ustedes saben de que la enfermedad del cáncer es muy grave tengo un gran amigo que es de allá de la zona que es de Iquique Enrique Carpio el cual está pasando lamentablemente por este problema y él va a empezar a organizar diferentes actividades para reunir fondos para costear esta grave enfermedad como rifas bingos lo que ustedes vean que Enrique está haciendo por favor colaboren se los dice de todo corazón su amigo Mauricio Flores nos vemos chau chau Hola que tal soy el humorista Arancho Parra y hoy los quiero invitar a todos mis amigos a que cooperen con una campaña solidaria a nombre de Enrique Carpio se les fue a denosticar un cáncer y no tienen los medios justamente para solventarlo como mucha gente aquí en este país así que me dieron su cuenta dice a nombre de Salvador Carpio Requena el root 11 813 996-8 y la cuenta root cierto lo mismo sin el guion el correo es enrique.carpio.r arroba gmail.com a cooperar cierto una manito como es una manito lava la boca y las dos lavan la cara hoy por ti mañana por mi así que fuerza Enrique y que todo esto salga bien a cooperar chau 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 Gracias.